hola recibo un saludo de tu amigo el tintas estoy grabando este vídeo hoy martes 16 de enero del 2024 te comento rápidamente que es una multifuncional de la marca canon y llegó con el problema de que no estaba imprimiendo la dueña de este equipo lo que me solicitaba es que yo le colocara yo tintas entonces lo que pretendía era colocarles tintas originales porque esa es la que siempre utiliza en su equipo ok bueno yo le hice la observación de que tenemos tinta aquí aquí tenemos tinta mira vaya a lo mejor no es mucha pero si tenemos tinta suficiente como para que el equipo esté funcionando entonces lo que se le sugirió a la persona es corregir el problema para que funcionara es decir si tiene tinta y no está imprimiendo no es problema de falta de tinta ok si yo hubiera yo abierto la tinta y se la vacío a la impresora el problema iba a continuar porque no era un problema de falta de tinta sale ese es el primer punto después lo que se le sugirió a la clienta es lógicamente revisar el equipo para ver qué problema tenía solucionarlo y ya después colocarle tinta porque evidentemente si le hace falta ok bueno voy a mandar una hojita de prueba para mostrarles que ya está funcionando ya está funcionando ok aquí está aquí miren tiene hojitas y va a empezar con el proceso de impresión ok ahí está ya se corrigió como primera parte este lo que hicimos fue llenar las mangueras de tinta las mangueras que ahorita les voy a mostrar y después recargar el cabeza ok ahí viene la impresión ahí se puede ver aquí les voy a mostrar el modelo del impresor es una g 2100 ok y ahí viene la impresión ahí viene la impresión ahí está bueno les doy mis datos en lo que termina estoy ubicado en la ciudad tehuacán puebla méxico puedo hacerte llegar tinta a cualquier parte de la república mexicana lo hacemos a través de paqueterías como fedex de hl paquete express te damos las opciones y ya tú decides cuál es la que mejor en tiempo y en costo cuál es la que mejor te conviene ok mi número de whatsapp es el 238 40 15 8 16 mira esta es la impresión que ya obtuve de la máquina está perfectamente bien inicialmente no imprimía nada pero era un problema no de falta de tinta sino un problema ya físico ok bueno ahora bien ya se corrigió y este te invito a que veas los vídeos porque lo grabé en vídeos cortos cortitos de un minuto para poderlo mostrar están en mi canal en la sección de shorts ok bueno ahora bien les voy a explicar cómo fue que sólo se solucionó para que esté para qué para las personas que puedan buscar los vídeos bueno número uno inicialmente se hace una revisión de estas mangueras estas mangueras son las que trasladan la tinta del depósito de tinta hacia los cabezales los cabezales se encuentran en la parte de adentro ok esa es la primera parte la segunda parte es verificar si las mangueras no tienen tinta definitivamente los cabezales tampoco entonces número uno hay que llenar de tinta las mangueras y después llenar de tinta los cabezales ese es el procedimiento que hay que seguir ahorita que ya está funcionando me gustaría enfocar un poquito la respuesta a una pregunta que siempre siempre me hacen la pregunta es la siguiente si tengo tinta original la puedo mezclar con tinta intake aquí tengo un litro de tinta intake el modelo de esta tinta es la c50 51 la respuesta es sí ok entonces la puede mezclar sin absolutamente ningún problema entonces ahorita lo que voy a hacer es abrir el litro de tinta para llenar los depósitos de tinta ok en este caso voy a abrir el color cian vienen con un sello de garantía es el primer sellito que se retira después viene con un sello metálico mismo que vamos a retirar para no sufrir algún accidente vamos a utilizar una jeringa una jeringa para poder llenar de tinta este la impresora ok entonces es una jeringa de 10 mililitros y lo que voy a hacer es tomar la tinta para poderla vaciar ok voy a abrir aquí y voy a empezar a vaciar la tinta no hay ninguna dificultad no hay ninguna dificultad realmente el agujero está bastante amplio entonces no hay problema cuántos mililitros lleva ahorita les voy a mostrar cuántos mililitros lleva pero ahí se ve que ya está subiendo el nivel de tinta azul ahí está como una jeringuita no hay ningún problema no se va a regar no vamos a hacer un un reguero aquí sale ahí está ya llevamos cuatro jeringuitas ahí se ve que ya se va llenando y ahí está bueno ya terminé con la con el color azul de preferencia pues voy a utilizar una jeringa nueva para el siguiente color voy a utilizar otra jeringa para el siguiente color que en este caso voy a utilizar voy a llenar el color magenta ok de la misma manera de la misma manera viene con bueno es el mismo modelo c 50 51 lo único que termina es la letra m c 50 51 01 lm por el color magenta viene con su sellito metálico entonces hay que abrirlo y de ahí lo que tenemos que hacer es vaciar 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 tinta en este caso el color azul lo voy a tapar porque ya lo llenamos de tinta y voy a proceder a llenar el color magenta hay que tener mucho cuidado con no equivocarse aquí está definitivamente si colocamos la tinta definitivamente si colocamos la tinta magenta en el en el depósito amarillo pues vamos a tener un problema de de combinación de colores entonces hay que colocar la tinta en el lugar adecuado es la única precaución que hay que tener y ahí está recuerda que la tinta es de la marca ínteg el modelo es 50 51 ahí se ve yo creo que con otra jeringuita va a ser suficiente ahí está voy a vaciar este este poquito de tinta que me sobró y está llevamos dos colores nos faltaría el color amarillo de 50 51 de la marca ínteg aquí en el negocio aparte de reparar impresoras también nos dedicamos a la recarga de cartuchos entonces tenemos jeringas para prácticamente cualquier tipo de tinta entonces ahorita voy a utilizar una que ya utilicé con anterioridad las tintas los litros la idea de mostrárselos así es para que vean que los litros vienen sellados les repito que vienen con un sello de garantía y vienen con un sello metálico que ahí se ve si te llegas a animar a probar esta tinta y me haces el favor de comprármela a mí así te la voy a mandar son litros completamente sellados entonces así funciona ok entonces voy a proceder a llenar la tinta amarilla voy a proceder a llenar la tinta amarilla voy a proceder a llenar la tinta amarilla ahí se ve perfectamente bien yo creo que con cuatro jeringuitas la jeringa es de 10 mililitros 40 50 mililitros más o menos con eso se debería estar llenando de tinta ok pero recuerden que si tienen tinta original y deciden cambiar a tinta intake sin problema la pueden mezclar tampoco se trata de estarla mezclando cada rato de que sabes que ahorita quiero meter tinta original y después otra vez íntec y después otra vez original y después otra vez íntec eso no es lo adecuado si tú decides que lo mejor es utilizar tinta original es lo correcto está bien pero si tú dices sabes que mira quiero buscar una alternativa un poquito más económica quiero imprimir con tinta de alito porque pues quiero ahorrarme unos pesos pues también es válido pero debemos de decidir qué tinta es la mejor y con esa trabajar los equipos sale bueno ahorita ya que coloque la tinta ya que coloque la tinta aquí me voy a mostrar aquí está ya se ve la cantidad de tinta ahí se ve el modelo de tinta y ahorita voy a mandar una hojita de prueba para mostrarles cómo es que está trabajando el equipo ok voy a proceder a cerrar cierro aquí y voy a mandar una hoja de prueba mande mande algunas hojitas de prueba de hecho mande nueve hojas de prueba de hecho mande nueve hojas de prueba y en este caso voy a tratar de mostrarte cómo es que está imprimiendo aquí están bueno voy a voy a abrir mira aquí hay un sensor lo voy a activar ahí está mira ahí está mira tu máquina trabajando cómo se ve que está inyectando la tinta ahí se ve cómo es que está inyectando la tinta por color de hecho el logotipo lleva los cuatro colores sean magenta amarillo y negro precisamente para hacer este tipo de pruebas ahí se ve claramente cómo es que está funcionando sin problema ok aquí está ahí se ve perfectamente que el equipo ya está funcionando ya está imprimiendo y sobre todo que pues no tiene rayas la calidad de impresión yo creo que está bastante bastante decente y pues ya está funcionando ok ya está funcionando pues esa es la tinta ínteg esta es la tinta ínteg que puedes utilizar en tus multifuncionales de la marca canon el modelo es c50 51 la marca de la tinta es ínteg y la puedes adquirir aquí con servidor y amigo alejandro hernández me conocen aquí como el tintas porque nos dedicamos prácticamente a vender tintas de todas las marcas tanto epson brother canon este hp cualquier para cualquier marca para cualquier marca cada marca y cada modelo de impresora lleva una tinta diferente entonces es importante saber qué impresora tienes y qué tinta le podemos colocar ok pues un saludito recuerda que tus comentarios en los vídeos son muy importantes tus likes son muy importantes si tienes alguna pregunta alguna duda pues la puedes me la puedes mandar hay veces en que a mí se me hace un poquito más fácil responder por whatsapp en mi whatsapp es el 2 38 40 15 8 16 recuerda que tenemos envío a cualquier parte de la república mexicana lo hacemos a través de fedex paquete express y de hl principalmente para transportar las tintas un saludito de parte tu amigo el tintas y recuerda que si necesitas imprimir en alto volumen a un bajo costo y sin sacrificar calidad una de las mejores alternativas es la tinta ínteg y las puedes adquirir conmigo tintas hm a tus órdenes un saludito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!